Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y les doy la bienvenida al video especial por el cumpleaños del canal hoy 2 de julio del 2016 cumplimos 3 años en esta plataforma de youtube en esta ocasión decidí dar respuesta a las preguntas que más me han hecho en los comentarios y todas las preguntas tienen que ver con el tema del canal que es sobre figuras y elegí 10 que son las que más se repetían a lo largo de estos 3 años y bueno a modo de hacer un video entretenido les voy a presentar las figuras que son respuesta a esas 10 preguntas bueno pues vamos a comenzar ¿cuál fue tu primera figura de la línea Marvel Legends? bueno la primera figura que compré fue la de Spider-Man pues esta fue la primera serie que llegó a las tiendas y bueno pues fue la que más fácil acceso pues podía tener cualquier persona acá en México aquí pueden ver la figura de Spider-Man Classics aquí este fue el primer Spider-Man en su traje tradicional por decirlo así que nos dio la compañía Toilis bueno la siguiente pregunta la 2 ¿cuál es la figura más cara o de mayor valor monetario que tienes? bueno sin duda es Dragon Man aunque como saben tiene más valor si las conservas en su caja pero bueno yo siempre las abro pero bueno la figura pues que más cuesta es esta que ustedes ven acá o sea bueno que más valor monetario tiene es sin duda esta Dragon Man déjenme ponerla por acá vamos a hacer la cámara un poquito por atrás a ver si se puede apreciar mejor la figura ahí está Dragon Man y bueno pues es la figura más cara yo creo que pues de la línea Marvel Legends por decirlo así esta figura pertenece a Fantastic Four Classics pero bueno pues está considerada como que es una figura que queda con la línea Marvel Legends bueno la pregunta 3 es ¿cuál es tu personaje favorito del universo Marvel? bueno mi personaje favorito es Spider-Man y les voy a mostrar aquí pues yo creo que mi figura favorita por parte de Hasbro y yo creo que pues de la mayoría es el Spider-Man come pizza aquí lo pueden ver es la mejor figura hasta ahorita que nos han dado del personaje por parte de Hasbro en su traje clásico y bueno ¿por qué es mi personaje favorito? recuerdo que de niño acompañó a mi madre a The Compras al Super y al estar haciendo fila mi hermano tomó un cómic de Los Cuatro Fantásticos y mi mamá me dijo que yo escogiera uno y había uno ahí de Spider-Man contra el Lagarto y recuerdo que pues ahí nació mi afición mi fanatismo por el personaje de Marvel ¿no? bueno la pregunta 4 ¿cuál es la figura que menos te gusta de tu colección? pues miren la verdad es un poco difícil pero también es muy fácil ¿no? si hay una figura que yo no la tuviera o que se me perdiera o que me la robaran o que no la encontrara o que la tuviera que donar y no me pasaría nada absolutamente nada sería esto que ven aquí es este Spider-Man pues de Hasbro del año 2008 de la línea de este Spider-Man pues es una figura que la verdad pues la tengo porque la vi porque queda bien con la colección de Spider-Man pero la verdad si no la tuviera no tan sencillo como que no me pasaría absolutamente nada se los puedo asegurar bueno esa es la figura y bueno ¿cuál es tu figura femenina favorita? bueno eso está muy fácil mi figura favorita femenina es She-Hulk pero como los cuatro fantásticos esta que ven acá esta es mi figura femenina favorita y bueno pues esa es esa es bueno y vamos a la pregunta seis ¿cuál es la versión de Spider-Man en traje clásico que te gusta más? bueno pues creo que va a ser muy obvio los que platican mucho conmigo en los comentarios pues ya lo saben mi Spider-Man favorito pues sin duda sería el Spider-Man McFarlane es el mejor Spider-Man que hay hasta la fecha aquí lo pueden ver y bueno pues ahí está el Spider-Man McFarlane con su traje clásico ¿cuál es la figura buff que más te gusta de tu colección? bueno mi figura buff favorita es la buff del centinela vamos a ponerla por acá es la más alta además vamos a ver vamos a ver ahí ahí está creo que ahí cabe a ver ok vamos a hacer un poco por acá esta es mi figura buff favorita el centinela es mi figura buff favorita ¿cuál es la figura buff que menos te gusta? bueno la figura buff que menos me gusta y yo creo que pues a la mayoría es Hitmonkey digo no no la odio tampoco digo que sea una mala figura pero digamos que de todas las figuras buff que pues nos ha dado la línea Marvel Legends ya sea con Toy Biz o con Hasbro pues Hitmonkey sin duda la que menos me gusta bueno ¿cuál es la figura buff que tienes con mayor bueno con mayor precio en el mercado la que es más cara por decirlo de alguna forma bueno la figura buff que tengo que es más cara o sea o se puede decir que pues tiene mayor valor monetario déjenme mover esto para poderla poner es la figura de Gianman además de tener un gran valor monetario porque bueno es ridículo lo que llegan a pedir por esta figura tiene es tiene tengo un gran cariño por ella porque esta figura de las buff de Has de Toy Biz fue la que más trabajo me costó juntar todas las figuras de esta de esta para armarla las compré en Blister me acuerdo que tuve que la última figura que me faltaba era uno de los pies que viene con la versión variante de Wolverine de la era de Apocalipsis y entré a una subasta de Mercado Libre y la gané me acuerdo que pagué por esa figura 700 pesos y bueno pues en aquel en que estoy hablando pues ya tiene rato eso fue por ahí del 2011 y pues en ese momento 700 pesos era a lo mejor como si ahorita pagaras 1200 y la verdad por esa figura pero pues no había de otra por si ya quería armar ya mi figura buff de Gianmante entonces por eso fue que pues es la que tengo yo más costosa si tuviera completa la de Fing Fang Fung porque acuérdense que la figura de Fing Fang Fung mandé a que una persona me hiciera el brazo que me hacía falta y le puso ahí unas alas si esa la tuviera completa esa sería la 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 figura buff más cara pero como no la tengo completa por eso no se las pongo ahí entonces les pongo esta que si la tengo completa no y bueno y cual sería de tu colección eh eh tu figura favorita de toda no bueno digamos que también es una pregunta muy difícil eh digamos que si tuviera que salir de este planeta y me dijeran te puedes llevar contigo solo una figura de tu colección yo creo que la bueno no creo sin duda la la figura que me llevaría y que escogería sin dudarlo sería el Spider-Man eh Stanley esta sería la que me llevaría también le tengo un cariño especial la verdad es que pues Stanley es de los yo creo que es de los eh personajes los humanos en este mundo que pues yo y muchos que coleccionamos o que somos fans de los cómics o de Spider-Man pues de alguna forma lo admiramos mucho ¿no? y se puede decir pues yo me atrevería a decir que hasta lo queremos sin conocerlo ¿no? porque es una persona que pues nos dio nos dio un personaje que la verdad pues ha significado mucho en la vida de todos los que coleccionamos Marvel entonces pues por eso es que escogería esta figura de Stanley bueno pues estas son las 10 figuras que contestan las 10 preguntas que más me han hecho en estos 3 años quiero agradecerles mucho su apoyo la verdad es que nunca pensé llegar a tantas visitas al canal a tener más de 12 mil suscriptores se los agradezco mucho y pues bueno pues el canal va a seguir mientras ustedes sigan apoyándolo es bastante divertido para mí y bueno amigos pues como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones gracias gracias Gracias.